Con la fe, con la fe La promoción lunática Pregunta dónde se quedó Pregunta cuándo fue que la muerte por su casa pasó Pregunta por su vida y mira su cuerpo Quiró en la mitad de la cabeza Y se pregunta si es un huerto más Y la muerte vino por él Llevándose alegría Las hermanas las pueden ver Llorando todavía Todos se preguntan quién Pero nadie puede responder Hasta que pega el fierro en la mano del muerto Ahora es un fantasma que vive pintando en una pané El mismo que anda penando en el barrio No está tranquilo porque caminando como otro lafe Por la que se mató sin pensarlo bien ¿Y para dónde es que se van? Cuando por una tonta razón se van aquellos que más querés Pregunto para dónde irán Es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo De pocos a pocos mi gente se desvanece Pero casi siempre son los que no lo merecen La muerte de un inocente Lo sabe la gente Pero nadie dice quién se lo llevó Se rompe un corazón Lágrimas de madre Fragla en sus manos Y no lo comprende el padre Recuerda que la vida no tiene un valor Y grita al cielo Mejor recógeme a mi señor Pase lo que pase hoy Siempre con la mente Tu recuerdo en mi corazón Te llevaré para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor que ahora está presente Dime dónde están los que desaparecieron Los que no volvieron Los que de uniforme se vistieron Dónde están los que ya no están del soldado Juan Que una bala traspasó su cuerpo con el ruido de una Son historias como mi prima Gloria Que su cuerpo no aparece pero queda su memoria Niña de cinco años que su aliento ya es agónico Encuentra cuerpo pero un hueito está en periódicos La vida es una tumba que la suerte te depara La muerte está en la mano de aquel hombre que dispara Padre que espera a su hijo que vive en la urbe Pero al día siguiente lo recogerá en la morgue Se cuentan horas y así también los calendarios Primo nadie sabe si caras en cementerios Como mi amigo Mario que jugaba a ser sicario Hasta mazó a su hermano y lo tomó como algo serio Se cuentan horas y así también las estadísticas Para la policía un expediente más en balística La lista aumenta y también el desenfreno Como aquel niño que golpeado en el hogar se ciente ajeno Le pone freno y toma la decisión Sacando la pistola de su padre en el cajón Su lápida ahora pinta Hijo mío te queremos Si la muerte nos permite algún día nos veremos Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor de hoy está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor de hoy está presente ¿Dónde van? ¿Dónde? Dime dónde van las almas Que se pierden en el camino de la vida ¿Dónde van? Dime dónde van Se detienen pulsos Y otros por impulsos para el diván Penas que se cuentan en la esquina En la esquina Cuidado con la neblina Que la muerte se avecina por la acera Joven estudiante muere en una balacera Otro lío de pandillas que en el diario aparecerá La vida se desaparece como el humo de un cigarro Loco disparando desde un carro Otra vida que se pierde bajo el cielo gris No se puede ser feliz cuando gente muere en un desliz Como Marco que soñaba con ser narco Viajar en barco y olvidarse de las penas en su cuarto Pero cada vez que parca ya se siente harto Y su corazón marchito marcha para el infarto Almas en oferta como Berta Que se acuesta en una cama pero en otra se despierta Son 14 años y ya perdió la niñez Se desaparece un viernes y no regresa en dos o tres Coleccionando amores Sin importancia los rumores Malos menores Sin temores y sin valores Deambulando en cada city Con el futuro a convertirse en un graffiti Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón Te llevaré para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor que ahora está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón Te llevaré para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor que ahora está presente Pienso diferente Gracias por ver el video.